Especializada en hacer eventos, antes que nada les quiero pedir las disculpas por las fallas que haya habido pero lo hacemos con mucho amor, nosotros somos profesionistas, hay contadores, hay ingenieros, etc. No somos una empresa que nos especializamos en hacer eventos, nos metimos en esta carrera porque queremos traerles por menos de mi persona a unos muchos grandes amigos que tengo porque yo como ustedes saben me dedico a la música y es toda mi vida desde que yo nací he sido siempre músico. Qué gran orgullo me siento engalanarme con estos amigos y con los amigos que vieron desde siempre desde los tres días 13, 14 y 15 de noviembre. También invitamos a las personas que se unan al Consejo Cultural Atenta, necesitamos de ustedes para que este festival siga adelante, vaya creciendo, que el mundo conozca quién es San Blas Atenta. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias por su apoyo! Bien amigos, nuestros más fuertes esos aplausos, amigos, amigas, paisanos, para el comité organizador, para el maestro Rodrigo y todos el comité que se encarga de realizar este magno evento. ¿Ya quieren bailar? ¿O todavía? ¡Párense, puedes! Entonces, regalen un aplauso largo, 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 largo para nuestros amigos directamente desde el Espinar, Oaxaca. ¡Súper Grupo Juárez! ¡Súper Grupo Juárez! Bien, y vamos a continuar, vamos a presentar ya la agrupación que nos va a acompañar en esta noche. Si el talento individual es una joya para el que lo posee, agrupado, si en conjunto lo es mucho más, no hay nada mejor que compartir un sentimiento en notas musicales. El Super Grupo Juárez como tal surgió un 15 de septiembre de 1988 en el Espinal, Oaxaca, aunque varios años antes, un grupo de niños del barrio soñaban con formar un grupo musical, anhelaban conquistar un escenario que les diera la oportunidad de demostrar sus talentos como músicos. La oportunidad se dio y a partir de entonces se conoce, comienza una trayectoria musical que poco a poco fue abriéndose paso en este edificio medio artístico, consolidándose día a día gracias al apoyo incondicional de sus fans y seguidores. Sus primeras producciones discográficas se realizaron en el año de 1991 y en ese disco comenzaron los primeros éxitos. El público comenzó a identificar al Super Grupo Juárez por su forma única de interpretar las melodías, comenzando de esa manera a formar un estilo, estilo que llegaría para quedarse en el gusto del público. De esa manera fueron grabando más discos y en cada uno de sus éxitos estaba al corazón de cada uno de los integrantes de esta agrupación. Con el paso de los años llegaron más éxitos como la Pachanga Puchiteca, el Son Salenda, el Jarabe Mije, Mosaico Regional Oaxaqueño, entre otros por mencionar, que consolidaron al estilo musical del Super Grupo Juárez, estilo que ha traspasado fronteras. Son considerados dignos representantes de la música ismeña o oaxaqueña, porque llevan nuestra música a cada latitud en que se presentan. En este año 2021 cumplieron 33 años de trayectoria musical, 33 años de estar en gusto del público, ese público maravilloso que les ha entregado su admiración, cariño, apoyo y respeto absoluto. Gracias infinitas, gracias a todos y cada uno de ustedes, su público, sus seguidores, sus fans, amigos y todas las personas que los siguen a través de las redes sociales y las diferentes plataformas musicales. Muchísimas gracias, porque la nueva pasa y el estilo perdura. Con ustedes, Super Grupo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En mi corazón condenada A mi corazón condenada En mi corazón condenada Y en mi corazón condenada Y en este barro no te voy a olvidar No te voy a olvidar No me voy a olvidar Música 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 ¡Suscríbete! 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 de esa fiebre. Y continuamos con la alegría de esta noche, señor y señor joven, todo esto siento para disfrutar de la fiesta del festival de la TEMPA 2021 y eso dice todo para ti, marcha en esta noche. Que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga nervio, que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga nervio, porque no es que sea, que son de chamaca, que no tenga nervio, que levante la mano, la que no tenga nervio, porque no soy exigente que la chica y se me avienten una vez los pasos. Quiero decir que tengo el caridad, que tal vez para hacer el caridad. Que para mí se llevó su cara, bueno, todo, todo ya se fue cumplido. Que para mí se llevó su cara, bueno, todo, todo ya se fue cumplido. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano, Una, dos, tres, cuatro, cinco chicas para mí 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 La, dos, tres, cuatro, cinco chicas para mí No dirá, sí, por favor, sí, por favor Por esta melodía que se va, iré con tu corazón Cuando cantarás, mi rojo, mi rojo, si serás como maravilloso Siguiendo su compadre, mi rojo, mi rojo, tu verás que más silencio, bailar mi rojo Siguiendo su compadre, mi rojo, si serás como maravilloso Siguiendo su compadre, mi rojo, si serás como maravilloso Y aser first, bailar mi rojo, mi rojo, mi rojo, si serás como maravilloso ¡Gracias! 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 Y por arriba, por arriba, hasta que el cuerpo monte Y por arriba, que venga, que venga, que siga, que siga Y por arriba, por arriba, hasta que el cuerpo monte Y 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 por arriba, hasta que el cuerpo monte monte Y vaya que si se hizo porque realmente estamos sorprendidos, estamos también agradecidos y queremos que se sigan divirtiendo, queremos que sigan bailando así que más música maestra, menos plática y más música